Cochabamba, llena de tradiciones y arte, donde son pocos los lugares para el debate, la difusión, el desarrollo y la ejecución de proyectos culturales que reflejen a la sociedad cochabambina lo que se puede hacer con creatividad y voluntad. Sin embargo, hace seis años nace un proyecto latinoamericano que fomenta y apoya todas las ideas artísticas nacionales e internacionales. Surge como espacio cultural el Proyecto Martadero. Bienvenidos al Proyecto Martadero, vivero de las artes. Este es un lugar un poco especial y vamos a hacer un recorrido por él mientras contamos algo de la historia. Los ambientes del hoy Martadero tienen su historia y explicación. En este lugar estuvo funcionando el matadero municipal, que además fue un matadero modelo. Se construyó en 1924 y estuvo en funcionamiento hasta 1992, donde un grupo de vecinos logró que al final se trasladase el matadero a otro sitio por los problemas de insalubridad que estaba representando en el barrio. Ellos querían que este espacio se convirtiese en un centro cultural y deportivo. Por muchas dificultades de gestión no se pudo hacer hasta que en el 2004 realizamos un grupo de artistas, acá la Bienal de Arte Contemporáneo, la segunda. Se llamaba el CONART 2004. En ese momento nos juntamos, alrededor de unos 25 o 30 artistas y empezamos a impulsar que este espacio fuese continuamente usado como un lugar para las artes. Por eso le llamamos Proyecto Martadero, vivero de las artes. Vamos a ir pasando y conocer un poquito más del sitio. La recuperación del abandonado ex matadero municipal fue el inicio de este proyecto, pero ¿quiénes fueron los participantes para que se inicie esta aventura de creatividad artística? Estuvimos participando muchos artistas de nueve países distintos. Entonces un grupo de ellos, los que estábamos radicando en Cochabamba y la mayor parte de ellos bolivianos y dos de ellos que éramos de fuera, aunque llevábamos muchos años viviendo acá, empezamos un poco el impulso de este lugar. Gracias a la visión que tuvo una oficial de cultura que había en ese momento, que se llamaba Jenny Rivera, pues pudimos llevar adelante un sueño que era convertir este espacio que estaba abandonado en una pequeña ciudad de las artes. No fue fácil el tratar de convertir los ambientes del martadero en lo que hoy se convirtió, pero desde el inicio, el trabajo para crear este espacio fue asumido como una realidad a futuro. Cuando comenzó un poco nuestra aventura, estaba en un terrible estado de degradación. no estructural, afortunadamente, pero sí con muchos techos muy hundidos y con graves problemas de todo tipo de patología constructiva. Entonces esta bienal nos sirvió para empezar un poco a demoler aquellas paredes precarias que se habían hecho con ladrillo y yeso y a empezar a arreglar algunos temas de electricidad mínimos y de puertas. Poquito a poquito, en el desarrollo de nuestra aventura, algunos cómplices empezaron a ver la posibilidad de que este lugar fuese muy parecido al sueño que teníamos de él y empezaron a apoyar el que pudiésemos cambiar el alcantarillado, arreglar muchos de los techos, a construir las residencias de artistas, a demoler algunas zonas que eran absolutamente precarias e insalubres y a construir aquel escenario al aire libre y muchas de las otras posibilidades que se nos han ido dando. Entonces el espacio tenía muchísimas posibilidades. Nosotros pudimos, entre todo el equipo en que organizamos, vérselas y proyectarle un mejor futuro, un futuro que fuese para vivir, para entender todos juntos que el arte importa si le da algo a la vida. Dejemos que el director del proyecto matadero nos muestre todas las instalaciones que funcionan actualmente. Bueno, ahí justamente vemos la piedra que marca el uso que tenía, matadero municipal, y el año en el que esto se inaugura, que era 1924. Este matadero fue pensado para las celebraciones del centenario, ¿no? Y justamente forma parte de todas esas edificaciones, de ese programa de edificaciones, junto también con el monumento de la coronilla, y otras cosas que se hicieron en el barrio, en el centro de la ciudad, para conmemorar el centenario del nacimiento de la república. Es una construcción que está hecha con hileras de ladrillo y piedra, que tiene algunos toques muy bonitos, entre un racionalismo funcional y un estilo arnubo que vamos a poder ver en otras de las edificaciones. Aquí en estas torres, las dos torres, donde efectivamente vemos en los bordes de las ventanas algunos detalles de molduras arnubo y de modillones, también de esa característica, están las residencias de artistas. Ahora mismo tenemos plaza para 14 personas que pueden venir de distintos lugares del mundo, también de Bolivia, y residir con nosotros durante un mes, dos meses, lo que necesiten para hacer un proyecto artístico. Ellos mismos están siempre también colaborando con el taller de niños y con las otras áreas artísticas. En todas estas naves un poco más horizontales, donde siempre estuvieron las administraciones del matadero, pues está también ahora la administración y las oficinas de gestión. Este de aquí, por ejemplo, era la antigua cantina y ahora mismo es la sala donde generalmente trabajamos todos, con varias computadoras, hay un laboratorio digital y allá arriba también está la otra residencia. Aquí tenemos el café. El café Ítaca en sí es un proyecto y la idea es que sea un café cultural. Entonces generan distinto tipo de actividades, como proyecciones cinematográficas, ciclos de cine y también encuentros sociales.